Si tú supieras cómo yo te quiero a ti No lo pensaría dos veces Pero no te preocupes, piénsatelo bien Porque te conozco y sé Que a la primera te escaparás de aquí A la primera A la primera te arrancarás de aquí A la primera oportunidad Porque yo quiero que tú me quieras Y si no quieres no desespero Y no me importa si no resulta a la primera Porque yo quiero que tú me quieras Y si no quieres no desespero Y no me importa si no resulta a la primera Cuando, cuando, cuando llegarás ¿Cuánto, cuánto, cuánto tardarás? Y a la primera te escaparás de aquí A la primera A la primera Te arrancarás de aquí A la primera Y a la segunda También te irás de aquí A la segunda Oportunidad Y la tercera No va a ser la excepción Y la tercera Irá a ser la excepción Y aún espero que tú ya llegues Y si no llegas yo desespero No sé qué hacer Si no resulta a la tercera Ya no nos resulta más Mejor dejar de intentarlo Mejor dejar de provocarlo a mal Aunque nos amamos Nos amamos un montón Puta que lo hablamos Y lo hablamos un montón Con tanto amor a cuestas Como no fue a durar Con tanto amor a cuestas Qué pena que no da más Qué miedo, qué miedo Que nos espera No, 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 no No, 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 no No lo quiero aceptar No, no No lo puedo afrontar No, 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 no No, no, no No lo puedo afrontar No, no, no No lo puedo afrontar No, 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 no Con tanto amor a cuestas Como no fue a durar Con tanto amor a cuestas Nos empezó a pesar Hay que terminar Terminar Bien o mal Hay que terminar Terminar Bien o mal Qué miedo, qué miedo Que nos espera No, 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 no No, no, no No, no, no No lo quiero aceptar No, no No lo puedo afrontar No, no, no No, no, no No lo quiero aceptar No, no No lo puedo afrontar No, no No, 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 no No lo puedo afrontar No lo puedo afrontar Ay cómo duele, ay cómo duele Ay cómo duele, ay no lo quiero aceptar Ay cómo duele el amor, ay no lo puedo aceptar Ay cómo duele el amor, ay cómo duele el amor Ay cómo duele el amor, ay eso aún peor Y cuando lo sucedió es peor No cambió por nada lo que hemos vivido Tu violencia me asombra Tu ignorancia me satura Tu indolencia me hace daño Si tu condición y mi condición no es la misma Te parece bien si tu condición no es la misma Si tu condición y su condición no es la misma Te parece bien si su condición no es la misma Y poder llorar Y poder correr Y poder estar tranquila Y poder cantar Y poder reír Y poder pensar Tranquila Tranquila Y poder llorar 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 ¿Por qué tienes mucho más, mucho más? Por ahí mismo hay mucho más, mucho más, mucho más Y poder llorar Y poder reír Y poder sentir tranquila 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 Tranquilo No, no puede ser el miedo la razón No, no quiero decirte que no Si te guardo como lo único aquí Y no puede ser lo único Aquí, aquí adentro Aquí, aquí adentro ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime qué más querí Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime qué más quieres de mí De mí, de mí, de mí Sí, que fácil Es seguir tal cual Y no, no puedo Ni quiero Seguir igual Dime, ¿qué fue de mí? Que no me he visto Ni cuando estamos juntos Ni sola Ni juntos Ni sola ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime, ¿qué más querí? Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime, ¿qué más querí? Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan, tan podrida Dime, ¿qué más quieres de mí? Y no puedo seguir así Y ahora tengo que pensar en mí En mí, en mí, en mí, en mí Está todo bien No te preocupes Porque está todo bien Está todo bien No te preocupes Por esas cosas Que te hacen daño Aunque sean pocas O muy, muy tontas Porque está todo bien Porque está todo bien No hay que pensar en los demás Cuando dices no Cuando dices no ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Cuando dices no Cuando dices no Déjame mecerte con mis brazos Mi regazo Déjame encogerte hasta que estés tranquila Déjame estrecharte con mis brazos Con mi pecho Déjame arrullarte hasta que estés dormida Está todo bien Está todo bien No te preocupes No te angusties No te angusties No te angusties No te angusties Gracias por ver el video A dos mil metros, vamos cruzando A dos mil metros, viento y polvarela Tonar en siladera Pilca y higuera Cerros, gente buena A dos mil metros, viento y polvarela A dos mil metros, vamos cruzando A dos mil metros A dos mil metros, vamos cruzando A dos mil metros, quisco y arena Roca cordillera Y lío de agua fresca Sol que arme, que me quema Salsa y brisa juega Pendientes por doquier Parro y estrellas Fueltas me marean Onde está el cielo A dos mil metros, vamos cruzando 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 Cuando la quieras tomar Que no te haga falta nada Y si te quiere Como tú quieres Que ha de fallar Que tus ojos se reflejen Se reflejen en los suyos Que su piel nunca se acabe Pa' tus manos recorrer Que las noches sean largas Cuando así se corresponda Y que nunca más añores Desde lejos otra vez Que no te haga falta nada Y si te quiere Como tú quieres Que ha de estar mal Que no te haga falta nada Que te lleguen nuevos aires Y te pongas creativo Con los versos más bonitos Enveleces su dormir Que su mente te responda Te responda de igual forma Que sus labios te contesten Con el mismo yo te amo Con el mismo yo te espero Y que sea suficiente Para hacerlos bien feliz Que te sientas tan completo Y que no quieras partir Y que no quieras partir También sepa perdonarte Y que no quieras partir Cuando ya no puedes más Cuando ya no puedes más Que te diga yo te entiendo Y se pase todo mal Que no te haga falta nada Y si te quiere Y si te quiere Como tú quieres Que no quieres Que no te haga falta nada Que no te haga falta nada No te haga falta nada Aunque creí que no iba a terminar Cada año que envejezco Yo llego a esto Aún más luego Y lo que parecía eterno Ahora me parece tan fugaz Este es el momento Noche tibia Casa limpia Ropa linda Y más comida que la cresta Y más calor que nunca Olor a verano Y buenos deseos Calzones amarillos Que nunca nadie más va a ver Y hay que aguantar despiertos Para ver cómo comienza Una delicia tropical De esas quisiera yo tomar Aunque creí que no iba a terminar Ah, 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 ah Ah, ah No, 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 no. No, 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 no. No te dije todo porque estaba solo. Quise protegerte, aunque fuera un poco. No, no, no. La mentira puede ser. La mentira puede ser. Cosas simples de entender. Ah... Ah... No te dije todo. Porque estaba solo. Quise protegerme. Aunque fuera un poco. La mentira puede ser. Puede ser. Cosa simple de aprender. La mentira puede ser. Cosa simple de aprender. Ah... 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 Me importa un pepino, que no sea conmigo, que no te importe más, que no me quieras ver. Lo dejaste ir. Lo dejaste ir. Lo dejaste ir. Y que... Y que... Y que... Y que me importa a mí. Y que me importa a mí. Y que... 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 Me importa un pepino, que no sea conmigo, que no te importe más, que no me quieras ver. Me importa un pepino, que no sea conmigo, que no te importe más, que no me quieras ver. Lo dejaste ir, lo dejaste ir y que, y que. Lo dejaste ir, lo dejaste ir y que, que me importa un pepino, que no sea conmigo, que no sea conmigo, que no te importe más, que no te importe más. Lo dejaste ir a ir, lo dejaste ir y que no te importe más, que no me quieras ver. Me importa un pepino, que no sea conmigo, que no te importe más, que no me importe más, ya no me importa nada. Que no quieras, no quieras más, no me importa, no importa nada Ni nada, ni nada, que no quieras más, no más, no más, no más No sé, estamos llenosos, no digas mentiras Dime algo real, algo que me acerque a ti, así nomás Ven y muestra algo, que sea solo tuyo No quiero más corazas, no entiendo qué mierda pasa Si me quieres mucho, poquito, no, no sé No hay nada que probar, el que se explica se complica Nada más que decir Y estás dispuesto tú a tratar de salvar lo que tenemos Los dos, que ni tú ni yo entendemos No sé, estás muy lleno, no digas mentiras No sé, estás muy lleno, no digas mentiras No sé, estás muy lleno, no digas mentiras Me duele que lo digas corazón No seas tan muy llanto, no digas mentira Me duele No hay nada que probar, el que se explica se complica Nada más que decir que no lo sepas ya No ves, mira bien, si sabes que los dos somos un chiste que se cuenta solo Y eres tan muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira Me duele que lo pienses corazón No seas tan muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira Me duele No, si hay tanto muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira No seas tan muy llanto, no digas mentira Me duele Prebido enojarse, prohibido aburrarse Prebido enojarse, prohibido aburrarse Prebido enojarse, prohibido aburrarse Prebido enojarse, prohibido aburrarse No te voy a llamar, no te voy a decir que te quiero más No te voy a rogar, no te voy a decir que te quiero No te voy a llorar, no te voy a decir que te quiero más No me voy a engañar, no te voy a decir que te quiero más y más